Bueno, yo no lo puedo creer que hoy la vamos a tener de invitada y esperemos que prontamente la tengamos de nuevo con nosotros. Es la mejor noticia tenerla acá. La extrañamos muchísimo. Rezamos tanto por ella con nosotros, Karina. Por fin, se volvió a Claritao. Volvió a Flor de Kiko, bienvenida. No te puedo abrazar, te daría un abrazo, mirá. Te daría un abrazo, sí. Venía acá, venía acá. Olé, olé, cari, cari. Olé, 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 cari, cari. Qué lindo verte, qué lindo. Ay, no puedo creerlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias. Te extrañamos mucho. Estáis ahora modelito. ¿Cómo estás, cari? Muy bien, muy bien. Ay, nos extraño un montón. Ay, nosotras también. No puedo creer, parecía ayer, realmente parecía ayer que yo estaba en notera con la carnicería. La barra. ¿Pasó? Ay, qué emoción tenerte acá. Este virus que no nos deja abrazarnos, ¿no? Pero te daría un abrazote enorme. No sabés, la alegría que todo este equipo, tanto los que estamos delante de cámara como los que están detrás de cámara, pensamos tanto en vos, rezamos tanto por vos. Queríamos tanto tenerte de vuelta. Y me llegó todo eso. La verdad es que me llegó, si no, no estuviese acá. Así que estoy súper agradecida a todos. Este es un equipazo. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu bebé? Contanos. Está bárbaro. La verdad es que no me puedo, o sea, es como no puedo ni quejar porque ese es un santo teo. Pero no, mientas que a la noche. Bueno, pero el día es santo. Pero no puede ser. Pará, pará. Se queja todos los días de que no duerme. No duerme, no duerme. Y de noche tiene mucho cólico, así que eso. Ay, qué pesado. Pero ya se le pasan. Creo que al cuarto mes se le pasan los cólicos. A mí me dijo un mes y medio. Cuarto mes, a mí me voy. Pero no sé cada uno. Un poquito a tu recuperación porque estamos escuchando tanta mala noticia que por ahí es como un buen mensaje tuyo que vos estuviste muy, muy complicada y pudiste salir. Estás con secuelas, estás ya totalmente recuperada. ¿Cómo es el post? Porque se te ve divina, espectacular, como una modelo, como dicen los chicos. Por lo pronto te has hecho una modelo. Es la única vez que salgo de casa así. Yo estaba en pijama hasta el día de ayer. Hoy en la mañana estaba en pijama. Podrías haber venido en pijama. ¿Tenías ganas de, más allá de vernos, tenías ganas de salir o te cuesta todavía? No, la verdad es que me hace bien. Se hizo como todo mucho, muy largo. Largo todo. La recuperación tardó un montón. Fue, bueno, fue a fin de enero y bueno. Medio año. Medio año pasó. Medio año. En enero, no se puede creer cómo pasó. Sí, sí. O sea, es que me acuerdo, Cari, me acuerdo el día que me llamaste diciéndome, me tengo que hisopar y no sé qué hacer y qué sé yo. ¿Te acordás? Sí. A la mañana y ahí, porque bueno, sí, le había escrito, porque son los únicos dos personas que conozco que tienen más experiencia en el material. Entonces, yo le había contado que había tenido COVID y me escribió. Le digo, Pablo, tengo una idea que vas a escribirte. Y ahí, bueno, la verdad es que uno se pierde, porque cuando pasa, cuando vos, yo cuando me levanté y sentí que estaba medio raro, me tomé el fiebre y tenía 38, me fui a la cocina corriendo, lo primero que hice fue agarré el vinagre y me lo tomé para ver si sentía el vinagre. Viste que es primera reacción. Con olerlo bastaba, ¿eh? Yo ya estaba como, me tomé un vasito. Es un gran título que tomaste el vinagre. Claro, me tomé el vinagre. Te tomó, vos vas a las fuentes, te tomás el vinagre. Yo me tomé el vinagre. Y lo sentía muy poquito. Dije, chao. Esto tiene pintado. Y ahí le escribí. Bueno, me hizo pegue enseguida con mi marido. Desde que a vos te da positivo, hasta que te internan, ¿cuánto tiempo pasa? Pasaron cinco días más o menos, cinco o seis días. En realidad, en ese momento, ¿te acordás que empezó, digamos, lo que hace una prepaga en general, o si no es la ciudad o la intendencia, te empiezan a hacer un seguimiento telefónico. Y cuando la médica, que además es la médica mía, de la pediatra. Ella me lo recomendó. Claro, la pediatra. Sí, me acuerdo de mis chicos. Divina, divina total. Pero ahí empezó a notar que algo no le gustaba. Y la verdad que el resorte que tuvo todo el equipo médico que la atendió a Karina fue impresionante. ¿Y de cuánto estabas embarazada vos, Karina, en ese momento? Y más o menos, son 25 semanas. ¿Y qué sentías vos cuando te internan? ¿Cuáles sean tus síntomas? Yo, la verdad, es que yo hasta el día anterior a que me intubara, yo me fui modo vacación. O sea, te imaginas, yo me iba a irlo sola, sin los pibes. Me leí todos los libros. ¿No, tipo prevención lo sentiste? Claro, yo lo pasé, yo no lo tomé mal. Yo dije, bueno, ya se va a pasar. Yo jamás pensé de que me iba a llegar lo que pasó.